En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Crecimiento, hoy vamos a ver el crecimiento y la vid. Isaías capítulo 5, en el cuarto versículo nos dice así. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? ¿Cómo? ¿Esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? En la Biblia encontramos muchas referencias a viñedos y vides. Pero hay tres pasajes principales que juntos revelan tres aspectos relacionados con el carácter de Dios y su amor por su pueblo. El primero es este pasaje, Isaías 5. Leímos tan solo un versículo, que es el cuarto. El contexto es de los versículos 1 al 7. Aquí encontramos que Dios, que es el dueño, el plantador, el cultivador, el cuidador de la viña, no puede contener su desilusión. Porque a pesar del cuidado amoroso derramado sobre la vid, ésta ha producido frutos impropios, sin valor, silvestres. En esta parábola, esta parábola del Antiguo Testamento, por cierto, la viña del Señor, como dice el versículo séptimo, del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. El pueblo escogido, que había visto más claramente que nadie, la abundante provisión de su labrador, de Dios. Sin embargo, ellos habían elegido rechazarlo y no llevaron fruto, al rechazar, por supuesto, a Dios. Y nos dice el versículo 6 algo. Lo resume, que aquellos que rechazan su gracia, su gracia cultivadora, llamémosla de esta manera, quedarán desérticos, serán como un desierto. Aquellos que no llevan fruto, eventualmente se secan. Y todo ello es representado a través de un desierto. Triste esta historia. El segundo lo encontramos en el Salmo 80, versículos 8 al 9, que nos da un cuadro de aquella desolación de la viña infructuosa que alguna vez fue abandonada. Versículos 14 al 16, para solo leer algunos de estos versículos. Dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Está devastada esta viña, por enemigos, por animales salvajes, por el fuego, completamente, completamente indefensa. La vid puede pedir ayuda y puede pedir restauración, pero sin embargo hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque no aceptó la reprensión de Dios. Porque no aceptó la amonestación del Señor, la corrección del Señor. ¿Qué cuadro tan triste es este, tan gráfico, tan claro? Y qué recordatorio para los cristianos de hoy, que no podemos ignorar por mucho tiempo la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el primer caso, recuerdan, me convierto, mi vida es un desierto. En el segundo caso, lo que aquí me dice la palabra de Dios, es que quedará totalmente desolada. Eso es lo que va a pasar. Es más, quedará quemada. Quedó desértico, quedó quemado. En tercer lugar, el último y gran precioso pasaje se encuentra en Juan 15. Ya tenemos aquí algo maravilloso. Versículos 1 al 16 se refiere, pues, a todo este tema de la vida que nos habla el Señor. Y se refiere, pues, al fruto. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí se encuentran, aquí, aquí, los secretos del crecimiento, de la fertilidad, del ser fructífero. Los secretos para que usted y yo crezcamos como hijos de Dios. Y crezcamos en esa gloriosa unión con Cristo, permaneciendo en él. Allí está. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y saís así, mis discípulos. Ese es el tema. Aquí está el secreto del crecimiento. Permanecer en él. Permanecer en Cristo. Alimentarme constantemente de él, de Cristo. Que su palabra permanezca en mí. De esta manera yo llevaré fruto. En esto es glorificado mi Padre. Dicen que lleves mucho fruto, y saís así, mis discípulos. Entendamos bien esto. El Padre es glorificado cuando usted y yo llevamos fruto. O sea, el Padre es glorificado cuando crecemos y llevamos fruto. Porque solamente puede llevar fruto aquella vid que crece. Aquella vid que madura. Entonces debe crecer. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Solo el que cree, solo el que le crea a Dios, permanece en él. Es aquel que crece, es aquel que madura, es aquel que lleva fruto. Pero en últimas, el Padre es glorificado. Dios es glorificado porque yo permanezco en él. Solo es posible crecer, permaneciendo en él. Y su palabra, permaneciendo en mí. La consecuencia de todo ello, llevar fruto. El llevar fruto es la evidencia de permanecer en él. El llevar fruto es la evidencia de madurez, de crecimiento. Y de esta manera, nuestro fruto no será como aquel fruto, como aquel viñedo que dio uvas silvestres. Acerquemos a Dios en oración. Soy Dios, nos acercamos a ti en este momento, en esta mañana. ¿Cuántas veces usted ha sembrado algo o ha trabajado en algo? Ha sembrado literalmente, con esfuerzo. Ha sembrado un capital. Ha sembrado su vida en algo. Esperando que diera cierto tipo de fruto. Pero dio algo diferente. Algo que para nada sirve. Y usted se llenó de frustración, de tristeza. Y solamente no dio resultado. Quebró, entró en quiebra. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Por no permanecer en él. Pero qué bella promesa la que tú me das, mi Señor, ahí en Juan 15. Dice, que si yo permanezco en ti y tú en mí, entonces yo podré llevar fruto. Y lo llevaré porque al permanecer en ti, crezco y maduro para llevar fruto. Mucho fruto, más fruto, fruto permanente. Pero igualmente pígalo a usted, dígale, Señor. También aplique esto para su vida. Para su vida personal. Para lo que usted hace. Dígale, Señor. Muchas veces yo estoy aquí. Aquí, Señor, he trabajado. Pero he recogido jugas silvestres. Ahora, yo quiero tu bendición sobre mi viña. Dígale a Dios, yo quiero esta bendición sobre mi viña. Sobre mi trabajo. Sobre todo lo que yo haga. Lo quiero, Señor. Ahora, Dios, bendice mi vida, te lo pido. Bendice la vida de cada uno de estos, tus hijos, tus siervos. Bendice todo cuanto hacen. Pero especialmente, Señor. Dios, bendice el anhelar y la decisión de cada uno. De permanecer en ti. Que tu bendición sea sobre tus hijos y tus siervos. Mi Padre y mi Señor. Amén. Por favor, quiero pedirle algo muy importante antes de irse. Este programa es significante para usted. Póngale me gusta antes de despedirse de nosotros. Comparte esto con otros y invítese a otros a suscribirse a nuestro canal. Si usted no lo ha hecho o si sus amigos y conocidos no lo han hecho antes. Gracias por transmitir este programa a Colmundo Radio. Aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, del Puerto Noticias, en Nilo, Perú, Guayo Estéreo, en la hermosa y bella Guajira colombiana y Platino Estéreo, en el Corrimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano. Mañana, mañana nuevamente nos vemos para cerrar esta semana con el Teotrapi Meditación, con otro tema, consiguiente al crecimiento. Que Dios los bendiga.